Mateo por ahí, por ejemplo, jugamos en casa y la última, pateamos así, me decía, yo soy el Líber porque le ganó a usted, yo soy el Líber, yo soy el Líber, vamos al Barça y yo soy el Líber porque le ganó a usted, por eso no se daba cuenta todavía, se entiende, un poquito y igual con el Valencia también, le ganó el Valencia, yo soy el Valencia. O está en la tele y te grita el gol del Madrid, se lo hace a propósito el hermano, por ahí estamos mirando al Madrid hacia el gol y el Thiago se caliente y Mateo por el Madrid y lo mira el hermano.